Un saludo. En el vídeo anterior comenzamos a ver las texturas y como ejemplo pusimos texturas procedimentales a nuestro modelo del martillo, para modular un poco el color difuso de los materiales. El principal inconveniente de estas texturas es que no me permiten ver lo que hago en tiempo real. Tengo que ir haciendo rendering para verlo. No obstante, da mucho juego. Os invito a experimentar con ellas. En este vídeo comenzamos con las texturas basadas en un archivo de imagen que con la configuración adecuada me permiten ver los efectos en tiempo real en la ventana 3D View y también en el Game Engine, y aunque tienen otras limitaciones, me permiten también un sinnúmero de posibilidades para mejorar el aspecto de las superficies. Partimos de nuestro fichero base.blend, que como siempre lo tenemos enlazado en los comentarios. La imagen que usamos de textura también la tenéis enlazada. Guardo el fichero patrón en mi carpeta de trabajo como patrón.blend. En la pestaña de materiales seleccionamos nuestro material que tiene color difuso rojo y vamos a la pestaña de texturas. Pulso New para añadir una nueva textura y en el tipo selecciono Image or Movie . Cambio el nombre de la textura de Texture a Text Patrón. En el panel Imagen puedo optar entre elegir una imagen de las que ya están incluidas en el fichero Blender pulsando en el icono, en este caso solo aparece esto que parece ser el resultado del rendering. Crear una imagen nueva o cargarla de fichero que es lo que voy a hacer. Navego hasta elegir el fichero Textura Patrón .jpg. En la ventana 3D View veo la textura sobre la cara superior del cubo. En la zona de previsualización elijo que se vea tanto textura como material y previsualización con un cubo. Esta textura es una imagen de ayuda para ver cómo se pegan las texturas de imagen. Como se ve, tiene dos ejes U y V que son las llamadas coordenadas de textura. El pegado de la textura consiste en determinar qué parte de la textura va sobre cada parte del objeto. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es incluir esta imagen dentro de nuestro fichero Blender. Como se ve, Blender referencia aquí el archivo para incluirlo. El doble signo de dividir significa que está en la misma carpeta que el fichero Blender. Sin embargo, si salvamos este fichero y lo mandamos a alguien sin la textura, no podrá verla. Si pulsamos el icono de la caja vacía junto al nombre de fichero, este se pone gris claro y el icono cambia a una caja con un documento dentro. Si ahora salvamos el archivo, dentro incluirá una copia de la imagen y cualquiera que lo reciba podrá ver la textura. En vuestro proyecto esto es obligatorio tanto para las texturas como para los archivos de audio, para evitar problemas de que no se encuentre en ficheros. Volviendo a pulsar el icono sacaríamos la imagen fuera del fichero Blender. No lo hago. Al final mostramos cómo extraer todos los archivos incluidos dentro de un fichero Blender. La forma en que se pega la textura en la superficie del objeto se gobierna con el panel Mapping, mapeo. Consta de dos partes. ¿Cómo se obtienen las coordenadas de textura? ¿De dónde vienen? Que lo expresa Coordinates. ¿Y cómo se proyectan? Que lo expresa Projection. En general no se ven sus efectos en la ventana 3D View en tiempo real. Las coordenadas que funcionan bien en tiempo real, tanto en la ventana 3D como en el Game Engine, son las de tipo UV. Un mapa UV establece explícitamente cómo se pega la textura en cada vértice y cada cara de una malla. Me voy a la ventana de datos de la caja. En el panel de abajo, UV Maps, pulso el signo Más para añadir uno de estos mapas, que por defecto tiene el nombre UV Map. Le cambio su nombre por Mapa a secas. Vuelvo a la pestaña de textura y selecciono el tipo de coordenadas UV. Inmediatamente veo que la textura se muestra ya en todas las caras de la caja. La giro un poco. No se ve por detrás por haber poca luz. Me pongo en la vista superior, 7 del teclado numérico, para añadir otra luz. Selecciono la luz puntual, botón derecho y la duplico, mayúsculas más D, arrastro el ratón y la pongo detrás a la izquierda del cubo. Intro para confirmar. Giro la vista para comprobar que ahora se ve bien la textura por todos lados. Selecciono otra vez la caja y vuelvo a la pestaña de textura. Cuando no consiga ver la textura como ahora, debo primero seleccionar el material concreto y luego la textura. Voy otra vez a Mapping. En el parámetro Map elijo el mapa que he creado. Parece que no es necesario cuando hay solo uno, y dejo tipo de proyección en tipo flat. Aunque parece que no influye la ventana 3D ni en el Game Engine si afectan el rendering. Tecla P para comprobar que la caja se ve correctamente texturada en el Game Engine, igual que la veo en la ventana 3D. Escape. F12 para comprobar que se ve bien en Blender Render. No aparece el color magenta que vimos con las texturas del martillo. Si nos vamos al panel Influence, sigue estando aquí. Pero como dice la Tooltip si ponemos el ratón encima, solo se usa si la textura no es en color. O si siendo en color, se pulsa el botón RGB to Intensity. Como se ve, el modo de aplicación de la textura, parámetro Blend, sigue siendo Mix, mezcla. Pero, ¿con qué se mezcla? Se mezcla con el color difuso del objeto. De hecho, si disminuyo la magnitud de la influencia de la textura de uno que es el máximo, veo que el color difuso rojo se va mezclando con la textura. Lo dejo finalmente en uno. Vamos a ver otros parámetros del mapeo que sí afectan en el Game Engine. Me voy al panel Mapping. Giro la vista para situar la cara superior del cubo bien grande y orientada hacia nosotros correctamente. Como se ve, las cuatro esquinas de la imagen se representan en coordenadas V como 00 para la esquina inferior izquierda y 11 para la esquina superior derecha, etc. Si en el parámetro X bajo Offset Desplazamiento pulso en la flecha, desplazo la misma y cuando el desplazamiento llega hasta 1, queda igual. En general las coordenadas de textura se repiten con desplazamientos enteros. Lo mismo ocurre con el Offset Y. Los dejo finalmente ambos en 0. Z no influye por ser una textura bidimensional. Por otro lado, si aumento Size en X, la textura se va estrechando. Si le pongo 2, la textura se repite dos veces en horizontal, aunque tengo que desplazar en X a 0.5 para que se vean las dos copias completas. Lo mismo en vertical. Si escribo 2 en Y de Size y pongo 0.5 en Y de Offset, se repite ahora cuatro veces la textura sobre la superficie. La repetición es útil para cubrir una mayor superficie sin tener que utilizar una textura muy grande. Se emplea mucho. Esta limitación no la tienen las texturas procedimentales que en general no se repiten. Dejo los dos Offset en 0 y los dos Size en 1. Este fichero nos va a servir como patrón para otros ejemplos de textura. Lo salvo. Ahora vemos cómo extraer los ficheros incluidos dentro de un archivo Blender. Voy al menú File, opción External Data y subopción Unpack All into Files. Desempaquetar todos a ficheros. Elijo la opción Use Files in Current Directory. Create when necessary. Si voy a mi carpeta de trabajo, tengo una nueva subcarpeta Textures, Textures, dentro de la que ha metido la única textura del fichero. En un caso general tendría esta carpeta con todas las texturas, otra carpeta con los audios, etc. No salvamos ahora el fichero. En próximos vídeos veremos el uso de texturas para influenciar otros valores de las propiedades del material o cómo se usa más de una textura en el mismo material. También, cómo editar el mapa V para controlar exactamente cómo se pega una textura. Gracias. 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 Gracias.